Ay María vine a verte a tu casa y no estás Porque ya está decidido y nos vamos a casar Tu familia te me esconde pero te voy a encontrar Aunque todo el municipio yo te tenga que buscar Fiel a las chapas, bella vista, la cañada y no estás Y mi virgo pedernal es aguanteno sin parar Me oculto en mi cartera y me pongo a suspirar Villa Montana no te han visto tampoco en la libertad Rancho viejo de Huatzingo solo te vieron pasar Por Victoria Palmarito le llegué a San Iconas A orillas de carretera para un rato a descansar Parando los autobuses por Sivaspa de Ciudad Preguntando en el progreso en la Noma y San Martín Me buscaba en todas partes y nomás no le vio el fin A soleado muy cansado pero no me sé rajar Me di vuelta por Morelos, Teolo, Yuca y Sabina De Crucepa llego a Laco, San Francisco y la Guerrero De San Carlos en San Pedro la noria y no te veo Ya no pongas resistencia pues sabes cuánto te quiero Ay María no te escondas porque siento que me muero Me despido mi prietita ya no te hagas perrogar Si te animan los domingos en el kiosco voy a estar El resto de la semana mes yo voy a continuar Recorriendo libres pueblas hasta poderte encontrar